Buenos días, estimados participantes. En los próximos diez minutos les voy a presentar una idea de un modelo de negocio para que una empresa pueda dar su granito de arena en cuanto a mejorar el futuro a nuestro alrededor. Ahora, ¿por qué a las empresas debería interesarles la sustentabilidad? ¿No será más complicado, más caro, menos rentable? ¿No deberían encargarse más bien los gobiernos que una empresa? Bueno, en verdad hay una gran oportunidad de sustentabilidad para una empresa. Uno, producen impacto. De las cien economías más grandes del mundo, la mayoría son corporaciones globales. Dos, logran una mayor participación y el crecimiento del consumidor, porque estudios han demostrado que a un consumidor le preocupa mucho más los impactos sociales y ambientales que un producto que les puede ofrecer. Y como tercer punto es la contratación y retención de empleados. Puedes atraer y retener un gran talento si ofreces este valor que cada vez más es importante según los estudios para, por ejemplo, los graduados de MBA. Y, muy importante para las empresas también y una gran oportunidad, que es mejorar su valoración financiera. Logran ser mucho más atractivos a nivel financiero. Ahora, todo esto lleva a un lograr que el consumidor sea leal a tu marca. Es una gran, gran ventaja competitiva en los negocios, porque marcas hay miles. Ahora, ya que hemos establecido que hay oportunidad para una empresa cuando es sustentable, ¿cómo se hace eso? ¿Qué hay que hay que pensar? ¿Cómo hago que sea sustentable? ¿Cómo cambio la empresa para que sea sustentable? Bueno, lo primero es tener un negocio, un modelo de negocio que esté basado en la ética para obtener y desarrollar un valor primario, el bien mayor. Piénsalo así. O sea, es bueno para mí, mi producto, la marca, es bueno para mí, son productos y bueno para ti, son productos que otorgan bienestar, es bueno para nosotros todos, son prácticas que crean un negocio próspero y sustentable. Es bueno para todos, pionero de estándares que benefician al mundo. Bueno, en verdad, todo el mundo tiene un modelo de negocio, pero hay que llevarlo a un paso más allá. Este es un elemento vital de la empresa y se debe vivir en cada reunión, cada conversación y en la forma que abordamos todos los productos y los mercados. Siempre tomar en cuenta el triple resultado, personas, planeta y ganancias. Un modelo de negocio que se llama, como digo acá, el bien mayor. ¿Cómo lo logramos? Piénsalo así, como le dije, producto, footprint, packaging y sourcing y compromiso de los empleados. Hay unos ejemplos nomás. Uno, pensámoslo así. La meta es footprint, packaging y source. El asunto puede ser el footprint de residuos. ¿Cuál es nuestra meta? Eso es nomás un ejemplo para que podemos empezar a pensar en las cosas. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestra acción? ¿Qué ejemplos hay? ¿No? En cuanto al mismo del agua, ¿qué sería la meta? Reducir el uso del agua un 10% en la oficina, en mi hogar. Podríamos instalar los grifos, las tuchas y los baños de bajo caudal en las oficinas. ¿Llegaríamos a esto? Otro sería, por ejemplo, el compromiso de los empleados. Porque un modelo de negocio no es nada sin los empleados o sin los integrantes de la familia. Si no se cambia la cultura hacia la sustentabilidad o hacia el bien mayor. Entonces, ¿qué se podría hacer para cambiar o enfatizar esa cultura? Por ejemplo, una meta podría ser incrementar las horas de apoyo comunitario por un 50%. Una acción puede ser coordinar con los socios locales de proyectos de servicios y, por ejemplo, apoyar en construcción, en mantención de huertas orgánicas para colegios. Por ejemplo, dos horas todas las semanas. Estas son cositas pequeñitas, pequeñitas, pequeñitas que llevan a cargo de que una empresa puede llegar a esa sustentabilidad, a esta ventaja competitiva hacia los negocios. Un caso que les quiero mostrar de lo que ha sido un éxito absoluto es este, Bird's Piece. Bird's Piece es una marca, es una empresa que es parte de una corporación global muy grande, ¿sí? De productos naturales de belleza. De hecho, yo tengo el lápiz de labio de Bird's Piece puesto y tuvieron un compromiso. No tener solo los ingredientes salud naturales, sino también un estricto estándar. Es decir, que 95 más de esos sean fórmulas naturales, pero buscando el 100% natural. Que los ingredientes naturales sean de calidad de procesamiento mínimo, que beneficien efectivamente la piel. Es decir, un footprint aceptable en packaging, pero también que sea beneficial para ti, para tu salud, para tu beneficio. Y tener también la certificación por la asociación de productos naturales. Por ahora, los productos de Bird's Piece han llegado a un promedio de casi 100%. Siempre hay un pequeñito que no lo lograron aún. Que evitan, evitan ciertas fórmulas que son contra la salud, contra el bienestar, pero tampoco hacen, por ejemplo, hacen pruebas en animales. Un pequeño idea es, esa empresa, que pertenece a una gran empresa, como lo dije, global, quiso lanzar en China. Pero China, para cosas cosméticas, sí o sí tienen que hacer pruebas en animales. Ahora, decidieron no entrar a China. Decidieron tomar, asumir esa responsabilidad de no tener mil millones de dólares de ingresos para poder evitar hacer, no hacer pruebas en animales. Esa tuvo una repercusión positiva en el resto del mundo, porque los consumidores, los stakeholders, entendieron que tienen un compromiso, tienen un compromiso de no hacer esto, sea que sea el costo. Ahora, como último, un mundo mejora a través de los números que Bird's Piece ha logrado en los últimos años. Cero residuos enviados a los bartenderos en los últimos 10 años. Es ahora la empresa y el número uno de marca líder en segmentos de cuidados naturales en los Estados Unidos. El 10% de las ventas online son donadas a fundaciones. Casi 3.000 kilómetros por año de envoltura son eliminados. Al innovar la etiqueta de prueba de manipulación de sus lápices labiales, solo de lápices labiales, 3.000 kilómetros menos de packaging. Son 5.000 horas dedicadas al servicio comunitario por año y 750.000 litros de agua economizados por año. Esto es lo que es posible, aunque es ya una empresa más grande, pero cada uno de nosotros podemos dar ese granito de arena. ¡Suscríbete al canal!